...de centro, devuelve con golpe de cabeza, Manacero presiona a Berursa, viene la contra de Libertad, atención, se viene Quiroga, 3 contra 3, el pase a la izquierda para Contamaña, destabilitaros Contamaña, gol, 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 gol. De Libertad, de Libertad, de Libertad, de Libertad, de Libertad, de Libertad, una contra letal, eran 3 contra 3, falló en el arco contrario Benur, se vino la contra, la encabezó Quiroga, la jugó rápidamente para Contamaña, y fue Contamaña que no había tenido tanta presentación en el partido, pero la pelota le quedó justita en el perfil izquierdo, cuando se perfiló con la derecha, la tocó abajo, lo batió totalmente a Gonzalo González, ...y cuando tenemos 22 minutos de juego de esta primera parte, se rompe el cero en el parque, Cana Libertad, 1 a 0, Agustín Contamaña lo hizo.